¿Qué es la información de la salud estructural? Entendida esta como información en cualquier elemento que tenga una responsabilidad estructural, vea ese componente mecánico, estructura, proceso industrial, información relevante de cuáles son las cargas reales que está viendo mi elemento de estudio, cuál es el comportamiento a fatiga, dónde están localizados los puntos críticos y el daño acumulado. Este diagnóstico de salud estructural lo fundamentamos en base a datos reales, son datos de parámetros físicos que nosotros mismos desplegamos y captamos con el desarrollo de sistemas de monitorización estructural que se desarrollan normalmente a medida, que componen diferentes fases, pero básicamente participamos desde el diseño de la estrategia de cómo obtener los datos para convertirlos en información útil, hasta el despliegue de la instalación de sensórica de equipos, análisis de datos y lo que entendemos es un mayor valor para nuestros proyectos que es el pasar de datos a la interpretación en información útil de salud estructural. Utilizamos diferentes herramientas, una herramienta clave para nosotros es la modelización virtual y otra herramienta es las tecnologías de algoritmos de aprendizaje automático. El proyecto surge de una necesidad que es mejorar el conocimiento, el comportamiento estructural, en este caso de grúas portuarias. Inalia ha desplegado lo que sería un proyecto de un sistema de monitorización estructural que comprende todas las fases del ciclo del dato, desde el diseño de la estrategia de monitorización hasta la instalación de sensórica, captación de datos y lo que para nosotros tiene un mayor valor que es el interpretar los datos y convertirlos en información útil, en este caso en el proyecto como es las cargas reales, los ciclos de cargas reales que en este caso ve la grúa y el análisis de comportamiento a fatiga de esos interfaces críticos que pueden ser uniones soldadas, uniones atornilladas. Efectivamente es una herramienta más que nosotros utilizamos junto con la parte de modelización virtual para convertir los datos en información que pueda ser útil y aprovechable. En este caso nosotros desplegamos sistemas de monitorización que nos proveen de datos y la inteligencia artificial es una herramienta más para dotar a los datos de capacidad predictiva, de hacer un análisis multivariable entre diferentes patrones o parámetros variables de comportamiento. En definitiva es una herramienta que nos ayuda a abrir otro melón que es la parte de explotación de los datos desde la perspectiva del mantenimiento predictivo.